Hilakesh, te reconozco, valoro y respeto. Lunes 26 de marzo del 2018. Tenemos el Día de la Mano Galáctica. Wazak Manik, el kin 47 de los 260 kines del Solkin. Recordemos que los sellos son arquetipos, los cuales nos brindan información. Se pueden trabajar en luz o en sombra. La mayoría de las personas negamos nuestras sombras y al negarnos nos someten, nos hacen reaccionar inconscientemente a la vida. Es por eso que el Solkin nos ayuda de alguna manera a ser más conscientes. Con el tono 8 integramos para alcanzar el propósito del Sol, amar incondicionalmente, despertar, liberar creencias, aprender a poner límites amorosamente. De otra manera la gente tiende a abusar. Lo hacemos a través de la Mano de Manik. Realizando, llevando a cabo aquello que hemos postergado, sanando especialmente heridas de la niñez. La Mano Manik es el sello maya número 7. Es a través de las manos que podemos realizar, hacer tantas cosas. Son unas herramientas maravillosas. Cuando sentimos dolor, lo primero que hacemos es llevar las manos. Está relacionada a la sanación. Nos recuerda que cuando sanamos heridas del pasado, sanamos y ayudamos a sanar a la Madre Tierra. Todos poseemos heridas especialmente de la infancia que nos marcaron, si hubo separación, abandono, falta de amor. Y a menudo buscamos relaciones que nos provean aquello que sentimos que necesitamos. Entonces al sanar y aceptar y perdonar que todo lo que vivimos fue como debía ser y que nos ha ayudado, podemos soltar y podemos fluir. La mano nos recuerda a fluir como el agua. El agua no pone resistencia y se adapta. Entonces sanar, perdonar. El perdonar se da cuando nos damos cuenta que realmente no hay nada que perdonar. Solamente hay entendimiento. La mano también es el autoconocimiento. Nos recuerda que no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conócete a ti mismo, a ti mismo y conocerás a la creación. La mayoría sentimos conocernos por habitar el cuerpo físico, pero no nos conocemos realmente. Conocer esas sombras que todos poseemos, reconocerlas para poder integrarlas. Y es un trabajo constante de autovigilia, porque la mayoría reaccionamos inconscientemente, impulsivamente en vez de responder. Por eso que como que las decisiones nos toman en vez de tomar las decisiones. El tono ocho, la barra y los tres puntos en numerología maya, son trece tonos y el tono ocho nos invita a armonizar, a integrar, nos recuerda a la integridad. ¿Qué es la integridad? Es hacer lo que decimos que vamos a hacer, es hacer lo que sentimos que es lo correcto, aunque nadie nos esté viendo, porque a menudo hacemos lo correcto si nos ve. Porque qué va a pensar la gente que piensa en cierta cosa. Tenemos dos vidas, la que mostramos afuera y la que realmente vivimos. Ser íntegros es ser coherente, pensamiento, palabra y acción. Se puede confiar en nosotros, porque desafortunadamente la mayoría de seres humanos pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Le decimos a la gente lo que quiere oír por el momento y luego no nos hacemos responsables. Entonces ser íntegros, esto es bien importante. Nos guía el mono. Chuen, el sello maya número 11. El mono es el alquimista, es ese bromista, es ese ser que no se pierde en la ilusión, en el maya. Ríe, juega. Hoy es un excelente día para reírnos, para no tomarnos las cosas tan en serio, ser como niños. Se nos enseña que como adultos hay que ser serio. No hay nada de qué reírse. Y no ser como niños, porque el ser niños nos ayuda físicamente, en todos los sentidos, es sanador. Cuando aparece el mono es probable lo improbable. Si llega a suceder alguna situación inesperada, si llega a suceder alguna situación inesperada, ríete en el momento. No te lo tomes tan en serio porque es fácil perderse, como es inesperada, como el drama, etc. Di lo que sientes, sea asertivo o asertiva, sin molestarte ni ponerte sumiso. Que en sombra aspectado, la energía del mono tiende al sarcasmo, ¿verdad? Como la burla, es diferente reírse bien que burlarse. Puede hacer unos rabietas fácilmente. Hoy es un día para ser como niños, reír, jugar y sanar también nuestro niño interior, porque la mano y el mono están muy relacionados a la sanación del niño interior. Sánalo y todo va a sanar. Acepta, por más fuerte que sea la situación que hayas pasado, acéptalo. El mono también siente las emociones, pero no las consientas. Consentir es resentir, irse al pasado y estar pensando en una situación que los dañó por mucho tiempo y no soltarla. Continuamos en la onda encantada del sol, la trecena maya, el sol marca el propósito. Nos encontramos en el peldaño número 8 de los 13 peldaños. El sol es la iluminación, es el despertar, es el fuego universal, la sabiduría. Nos recuerda el evitar tener expectativas de los demás. Especialmente si estás en una relación, muy probable que lo niegues y vas a decir, no, es que yo no tengo expectativas, si las tienes. Cuando se cumplen y al principio la relación es maravillosa y por eso todo fluye. Por eso es me caso, me esposo, quiero con esta persona toda mi vida. Pero luego se dejan de cumplir y la mayoría de las personas piensa que cambiando de persona ya se arregló la situación y no tenemos que trabajar en nosotros mismos. Aprender a poner límites. La gente te trata no como los tratas, así nos han enseñado, suena muy bonito, ojalá así fuera. Te trata como tú te tratas a ti mismo, a ti misma, pon límites. De otra manera, familiares, en la relación, tienden a abusar. Amar incondicionalmente es libertad realmente. Despertar, para despertar es necesario liberarnos de todos los condicionamientos que se nos han inculcado. Es importantísimo porque no vemos las cosas como son, la vemos como somos, todo vemos de una manera diferente dependiendo nuestras creencias y nivel de conciencia. Gratitud infinita nuevamente. Aquí seguimos con el proyecto de los gatitos. Nos acabamos de alimentar. Mi madre me ha estado ayudando a pesar de cómo está, ¿verdad? Hace un esfuerzo y siento que el sentirlos y todo le está ayudando también a su corazón, ¿verdad? Y bueno, nuevamente, con la cuestión de Mario, es un perro amorosísimo y todo, pero es algo bien diferente con los Jack Russell, yo no sabía cómo, por ejemplo, dice que un Jack Russell, usualmente, yo no sabía mucho de ellos, cuando llegué, estaba el perrito aquí y lo he cuidado y ahora es compañero y todo, pero no sabía mucho de ellos, pero investigando, porque sí es muy diferente a las otras perritas, a las otras perritas no hay problema, a pesar de que le ladran a los gatos y todo, como que sí se pueden amigar más, pero él se pone muy ansioso y como ya tiene varios años persiguiéndolos, ha tenido peleas, todo, la cuestión es que dice que hasta cuando los sacas a pasear con una correa, o sea, que no los puedes dejar realmente a un Jack Russell, por más que confiese en él, de que camines sin correa, porque si llega a haber algún animalito, algo, va a salir disparado y no te va a hacer caso, esto se los comparto porque así es, en verdad, he recibido muchos mensajes de apoyo, acércale a los gatitos y todo, créanme que he visto todo, pero todo a su tiempo, está muy ansioso, ha cambiado su actitud, porque sabe que hay algo hay ahí, pero poco a poco, porque es mucha ansiedad, y es una prueba para mí, la verdad, porque una cosa es criarlos de por sí, sin que tengas de que los perros se ponen ansiosos, otra es con él, es como todavía más intenso y eso me está ayudando y me ha hecho una humildad y la verdad, una cosa impresionante, espero que todo vaya bien, porque había uno de los gatitos que estaba, todavía no regulan su temperatura y que estaba como más frío, entonces los tres como que se ayudan y bueno, aquí están los perritos y tengo que sacarlos a cierta hora, les voy y les doy de comer a los bebés con mi mamá, compramos otra mamilita y eso que ayuda bastante, ya me estoy haciendo más experto desde el principio que no sabía nada y me ponía con ansiedad y me sentía tan mal que los iba a lastimar que no sabía lo que estaba haciendo desde agarrarlos, hasta ahorita ya con dos mamilitas y los tres es más rápido, entonces ella alimenta uno y otro y luego alimentamos el otro, pero luego los perros huelen y bueno, se los comparto simplemente porque es parte, jamás había realmente cuidado a uno, recién nacido de horas, o sea, totalmente, o sea, la mamá, saben, los cambié de lugar y al cambiarlos de lugar pensé, los dejé ahí, pensé que la mamá iba a regresar, no quiso regresar, luego la vi, se los puse en una canastita y nada más se llevó dos y dejó tres y bueno, ahora me toca de alguna manera nutrirlos, porque nacieron en un año del, en un día, que diga, el dragón lunar, que es la nutrición y ese es el mensaje, el nutrir y cuando te das cuenta que una persona depende totalmente de ti y es muy interesante porque en mi camino algo que he buscado y algo que escuché de Osho que me resonó mucho hace años y es por eso que decidí caminar ahorita mi camino solo es, como decía Osho en una plática, el no depender de los demás y también que no dependan de ti, que es algo que te brinda mucha paz, puedes subir más y todo, pero obviamente, bueno, yo estaba con eso, pero también aprender cuando alguien tiene que depender de ti y si está de ti, que puedas hacerlo, ¿verdad? Porque ahorita, gracias a que he tenido unas cartas y todo, gratitud infinita a todas las personas que han ordenado hasta de Brasil, personas que no hablan español, pero en portugués y que más o menos se entienden porque me ha ayudado a comprar los alimentos, tablas para hacer diferentes cosas y poder ayudar a estos animalitos que son nuestros hermanos menores y bueno, una persona ya está interesada en uno, hay dos más y si estás interesada realmente en un gatito que se le ha dado mucho amor, un gatito que nació en un día bien especial del equinoccio, que trae muchas cualidades, han cambiado muchas cosas por esos gatitos, son bien tranquilos, duermen, no hacen ruido solo cuando tienen hambre y no son como otros que cada rato están despertando, se te dejan dormir toda la noche, estoy muy agradecido porque al menos en ese aspecto no ha habido conflicto, si yo nunca he tenido hijos y hasta ahora puedo más o menos, quizá un poquito entender lo que es ser para un padre cuando yo era el niño y todo y la mamila porque tengo que calentarla, verdad, que hazla, que no tenga, que no esté en especie y no tenga unas como bolitas porque se tapa el viverólogo, no puede sacar los gatitos, no puede sacar la leche, o sea, cosas que jamás en mi vida cargarlos, agarrarlos, cuidarlos, cambiarlas, todo eso y eso lo agradezco, verdad, y agradezco a las personas que me han apoyado, los consejos y todo, gratitud infinita, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Ayun Hunapkú, emamáñe, emahó.